Sueño una casita junto al mar Con el sol sobre la playa Y un besito al despertar Tal vez ya me estoy poniendo viejo Sigo solo y no me quejo Sé muy bien que hay que esperar Me cuesta imaginar que no hay cabida Para un amor que dure toda la vida Yo del pasado me curé mi herida Y mi esperanza en ti aún no está perdida Y quiero saber si estás Si afuera existe alguien que valore un corazón Que quiera ser equipo y que sonría Cuando escuche mi canción Que se sueñe hasta viejitos como yo Quiero saber si estás Pidiéndole a la vida a alguien que tenga un corazón Que dure para siempre y no el ratito Que nos dura la emoción Que si alguna vez peleamos se pasea Que solo es una discusión Y prepárate para bailar Yo quiero caminar desnudo por toda la casa Llenarte de besos Y si es que me alcanza comprar una lancha Y salir a pasear Yo quiero que todos tus sueños los cumplas conmigo Viajar por el mundo y ser todo contigo Yo quiero ser eso que llames tu hogar Que rico suena eso El problema es que aún te tengo que encontrar Quiero saber si estás Si afuera existe alguien que valore un corazón Que quiera ser equipo y que sonría Cuando escuche mi canción Que se sueñe hasta viejitos como yo Quiero ver que vas Pidiéndole a la vida a alguien que tenga un corazón Que dure para siempre y no el ratito Que nos dura la emoción Que si alguna vez peleamos se pasea Que solo es una discusión Me falta tanto aún por recorrer Tal vez la vida me sorprende y puedo ver Mi casa frente al mar contigo yo elijo creer Quiero creer que estás Que me miras de frente y cuidarás mi corazón Que quieres ser mi equipo y que sonríes hoy Que escuchas mi canción Que quisiste hasta viejitos como yo Quiero creer que irás Siendo feliz conmigo y te palpita el corazón Que fuiste para siempre y no el ratito que duraba la emoción Y que ahora que me escuchas es real Lo que dice mi canción Sueño una casita junto al mar Con el sol sobre la playa Y tu besito al despertar Teypareja no Tey máquinas no Teypareja no Y tu besito al enterro